Sí, quizás se precipitó un poquito Raúl, que tenía opción de forzar un poco más la jugada. Estaba Córdoba muy alejado de la zona de remate. Llorente, que es capaz de aguantar la presión de hasta cuatro jugadores del Athletic de forma consecutiva antes de descargar el juego hacia los... Sí, sí. No ha parado de dar soluciones jugando izquierda. Y además muy acertadas sus decisiones con la pelota. Fíjate, Marcos, de nuevo girándose. Y haciéndolo a la perfección, filtrando el pase para Moranta. Está Moranta que busca el marco. ¡Gol! Lo va a anular. Ahí sale además a tapar Vardy. Y Tomás no tuvo casi tiempo de armar la pierna. Aria se lleva al balón. Llorente. Llorente que pone la pelota. ¡Gol! Termina marcando el Atlético de Madrid. Ha tocado Dios.